Hoy del escritor Dylan Thomas ofrecemos cinco cuentos. Dylan Thomas fue famoso por ser un bohemio y famoso también por su vozarrón cautivante, que atraía, como si fuese un cantante juvenil, a cientos de personas a sus recitales poéticos o a pegarse al receptor cuando hablaba en la BBC. Los títulos de los cuentos que leeremos a continuación son 1. Un cuento 2. En el jardín 3. Historia verdadera 4. La escuela de brujas Y en último lugar, El mapa del amor Y ahora damos comienzo esperando que estos cuentos te gusten. Un cuento Si es que cuento puede llamarse Principio en verdad no tiene Final más bien tampoco Y bien poca cosa tiene entre medias Todo se reduce a un día de excursión en autocar hasta Paul Coul Donde, por cierto, nunca llegaba el autocar en aquellos tiempos en que yo era bastante más espigado y mucho más simpático que ahora Pasaba yo entonces una temporada con mi tío y su mujer Aunque ella fuera mi tía, nunca se me había ocurrido considerarla más que como la mujer de mi tío Y no sólo por la apariencia de gigante, pelirrojo y estridente con que él parecía desbordar cada rincón de su cálido hogar Igual que si fuese un búfalo metido a presión en un armario Sino también porque, por su parte, ella se movía por la casa con pasitos quedos y sigilosos Como en sordina De modo que parecían amortiguarse sobre unas almohadillas gatunas Y tan pronto se la veía quitando el polvo a los perritos de porcelana Como sirviéndole la mesa al búfalo O bien, afanada en preparar ciertas ratoneras en las que nunca se dejaba atrapar Eso sí Una vez que desaparecía de nuestra vista como por ensalmo A no ser, por cierto, chillido agudo Que se le escapaba de los labios Por el cual llegaba a saberse que había volado hasta el granero para picotear su alpiste Uno podía olvidarse incluso de que jamás hubiera estado allí Por contra, él Estaba siempre presente Acodado en el mostrador del tenducho que regentaba en la parte delantera de la casa Con aquella panza de barco Y aquellos tirantes que le apretaban las carnes como maromas Atiborrado de comida y resoplando como un trombón Si no, venga a atracarse en la cocina a base de raciones que habrían saciado a todo un regimiento A medida que devoraba la comida Era como si la casa se volviera más pequeña Como si él pareciese un oleaje que rompía contra los muebles Embutido en aquel chaleco Que se había convertido en una bullidiosa pradera llena de mondas, grasa, desperdicios Y colilla después de una merendola Al tiempo que el fuego forestal de su cabellera Crepitaba sistaqueando Entre los jamones que colgaban del techo Tan diminuta era ella que no alcanzaba a pegarle Si no se encaramaba en una silla así Todos los sábados por la noche La izaba Él en volandas Se la ponía bajo el brazo y la depositaba en una de las sillas de la cocina Desde cuya altura le era posible emprenderla a golpes contra mi tío Con el primer trasto que le viniera a mano Que siempre era por más señas Uno de los perritos de porcelana Y los domingos Ya completamente borracho Se ponía él a cantar con aquel bozarrón de tenor Que tantos premios le había hecho ganar Cuando he mencionado por primera vez la idea de la excursión Estaba sentado Sobre un saco de arroz detrás del mostrador A la sombra de la tripa tonelera de mi tío Leyendo el anuncio de un desinfectante Que era cuanta lectura había allí Mi tío por sí solo llenaba la tienda hasta los topes Así que cuando se personaron El señor Benjamín Franklin Y el señor Wesley Noamboboel y Berricenti Pensé que íbamos a reventar Era como estar embutidos en un cajón Aunque apestaba a tufaradas de queso rancio Aguarrás, picaduras de tabaco Galletas desmicajadas, sebo y ropa rehusada El señor Benjamín Franklin Manifestó que ya había reunido el dinero necesario para el autocar Y veinte cajones de cerveza rubia Y que había cobrado a cada uno una libra de más Cantidad que pensaba repartir entre los excursionistas Cuando se hiciera la primera parada de refresco Y que ya estaba más que harto Dijo de verse perseguido por Will Sentry Todo el día vaya donde vaya, decía Lo llevo pegado a los talones como un perrillo faldero y tuerto Me han salido una sombra y un perro A mí qué falta me hace ningún perro policía con una sucia bufanda Will Sentry se puso colorado ¡Qué mentira! Solo está Gracienta, dijo una bicicleta ¿No? Tengo una bicicleta, ¿no? Ya no se puede ni tener intimidad Siguió el señor Franklin En serio Se te pega tanto que hasta miedo te da a echar un paso atrás No sea que vayas a aparecer sentado encima de ese Lo que más me maravilla, dijo Es no encontrármelo en la cama por las noches ¿Será porque le sentaría mal a tu mujer? Dijo Will Sentry Y ahí volvió a enredarse Franklin En explicaciones diversas Que los demás trataban de paliar diciéndole Tú no hagas caso de Will Sentry O El viejo Will Lo hace sin mala intención Solo está atento al dinero, Benji No sé a qué vuele Es que nadie va a fiarse de mí Exclamó sorprendido el señor Franklin Todos guardaron silencio Ya sabes tú lo que es el comité Dijo Noah Bowen al rato Desde lo que va el violinista Todo el mundo anda con la mosca detrás de la oreja Nadie se fía mucho del nuevo tesorero ¿Te crees que me voy a beber yo los fondos de la excursión Igual que hizo el violinista? Dijo el señor Franklin Hombre Poder Podrías Susurró mi tío Yo dimito Yo dimito Dijo el señor Franklin Mientras tenga nuestro dinero nos acepta tu dimisión Dijo Will Sentry El señor Wesley Me dio en plan conciliador ¿Quién puso la carga de dinamita en la poza de los salmones? Dijo a modo de maniobra de distracción Nadie le hizo ningún caso Al cabo de un rato se pusieron todos a jugar a las cartas En la densa penumbra de aquella que será Mi tío estaba en resoplidos cada vez que ganaba Mientras que el señor Wesley Le funfullaba y soltaba unos chirritos parecidos A los de una comadreja Yo acabé por quedarme dormido encima de aquella grasienta pradera de montaña Que era el chaleco de mi tío Al domingo siguiente Cuando estábamos mi tío y yo tan tranquilos Comiéndonos unas sardinas de lata Porque su mujer los domingos se negaba a dejarnos jugar a los dardos El señor Franklin entró en la cocina La mujer de mi tío andaba también por allí Pero no sabría decir dónde Tal vez estuviera metida en la caja del reloj de la pared O colgada de las pesas Un poquito después La puerta volvió a abrirse Y Sentry se coló de refilón Desobando nerviosamente las alas de su sombrero hongo Se levantaron en el sofá pequeño Los dos muy de negro Apolillados y tiesos Como si estuvieran en un velatorio He traído la lista Dijo el señor Franklin Ya han pagado todos los socios Puedes preguntárselo a este Mi tío se caló la gafa Se limpió la insuta boca Con un pañuelo tan grande Como la bandera británica Desplegada del todo Dejó encima de la mesa la cuchara Con que andaba hurgando en las sardinas Cogió la lista que tendía el señor Franklin Se quitó las gafas Para así poder leer Y fue poniendo junto a cada nombre Una cruz Enoch Davis Ajá, buenos puños tiene ese Pero nunca se sabe El pequeño Sherwin Un barítono bien melodioso El señor Cadalbar Bien, bien Ese puede dar la hora En que se abre el local mejor Que un reloj suizo El señor Weasley No faltaba más Hasta en París Ha estado ese Lástima que se maree En los autocares El año pasado Tuvimos que parar nueve veces Por su culpa Entre la colmena Y el dragón rojo Noah Wohen Un tipo tranquilo Tiene lengua de tórtola No hay quien discuta con él Jenkins Lackard Este que No enreda en la economía Que siempre lo hemos pagado muy caro La última vez Nos costó una cristalera El señor Yervis Tan pulcro Y ha tildado él Pues el año pasado Quiso meternos un cerdo En el autobús Dijo Will Sentry Tú a lo tuyo Y deja a la gente en paz Dijo mi tío Will Sentry Se puso colorado El dueño Desinvade el marino Habrá que aguantarlo El viejo O'Jones ¿Y por qué? Dijo Will Sentry Porque el viejo O'Jones Siempre ha venido Dijo mi tío He hecho un vistazo A la mesa de la cocina La lata de sardinas Había desaparecido Caramba Me dije La mujer del tío El más rápida Que una centella Cúter Johnny Y El dos semanas Menuda papeleta Dijo mi tío Le gusta meterse Con las mujeres Dijo Will Sentry Y a ti también Dijo el señor Franklin Pero te quedas Con las ganas Por fin acabó mi tío Por aprobar la lista Entera Y tan solo Se detuvo indeciso Al dar con uno De los nombres Si no fuera Porque somos Buenos cristianos A ese violinista Lo tirábamos De cabeza al mar Al tiempo Estaremos Al llegar A Podrkowl Dijo el señor Franklin No hizo más Que marcharse Y ya llevaba detrás A menos de un palmo La sombra De Will Sentry Con aquel Chaleco Con su reluciente Bota dominguera Sobre las baldosas De la cocina De repente Apareció La mujer de mi tío Apostada Ante el mostrador Y blandiendo Un perro de porcelana Caramba Volví a decirme ¿Qué diablo De mujer? Nunca vi otra igual Aún no habíamos Dado la luz De la cocina Y su figura Parecía perdida En medio De un bosque De sombras En el que brillaban Como ojos blancos Y rosados Los platos Del aparador Oiga Señor Tomás Dijo mi tío Con su vocecilla Terciopelada Si usted Se va el sábado De excursión Yo me voy A casa de mi madre Madre de Dios Dije para Mis adentros Si encima Tiene madre Caray Con el ratoncito Descarado No me gustaría Encontrármelo En un callejón A oscuras O la excursión O yo Señor Tomás Insistió Yo no me hubiera Pensado dos veces Pero al menos Pasó medio minuto Antes de que Mi tío Respondiera Bueno Bueno Sara Como tú quieras Será la excursión Cariño Se levantó En filo Se la puso Bajo el brazo La llevó Hasta una silla De la cocina Y desde allí Le asestó Ella Un golpe En la cabeza Con el perrito De porcelana Y a continuación La depositó En el suelo Momento Que yo aproveché Para dar Las buenas noches El resto De la semana Se lo pasó A la mujer De mi tío Deslizándose Presurosa Y sigilosa Por todos Los rincones De la casa Empuñando Un plumero Que blandía Como si fuera Un arco Mientras Mi tío No cesaba De resoplar Inflándose Como un fuelle Por mi parte Me pasé Todo el tiempo Dando vueltas Sin saber Qué hacer Por fin A la hora Del desayuno El domingo Por la mañana La misma mañana De la excursión Hallé una nota Sobre la mesa De la cocina Decía Hay huevos En la despensa No te olvides De quitarte las botas Antes de meterte En la cama Rápida Como una centella La mujer De mi tío Se había alargado Con viento fresco Cuando mi tío Vio la nota Se sacó Del bolsillo Con un supremo Esfuerzo Aquella bandera Que le servía De pañuelo Y se sonó Con tal fanfarria Y alboroto Que retumbaron Los platos Del aparador Ya tenemos La misma De todos los años Dijo Pero esta vez Va a ser distinto Añadió Tú tendrás Que venir De excursión Conmigo Y los demás Que piensen Lo que quieran El autocar Llegó Hasta la puerta De casa Y cuando Los excursionistas Nos vieron A los dos juntos Tan planchados Y endomingados Se les oyó Razongar Y gruñir Como si estuvieran Dentro de una jaula De gorilas ¿Es que vas A traerte al chico? Preguntó el señor Franklin Cuando nos vio subir Y me dirigió Una mirada De espanto Los niños Me dan mala espina Dijo el señor Wesley Este no ha pagado Su parte Dijo Will Sentry Aquí no hay sitio Para niños En los autocares Se marean siempre ¿Y tú qué? Dijo mi tío Igual podías Haberte traído Mujeres Y por la forma En que lo dijo Pareció como Si las mujeres Fueran aún Peores que los niños Mejor Eso Que traer Ancianos A mí los abuelos También me dan Muy mala espina Dijo el señor Wesley ¿Y qué vamos A hacer con él Cuando tengamos Que bajarnos A echar un traguito? Yo soy abuelo Dijo el señor Wesley 26 minutos Hasta la hora De abrir Exclamó un viejo Que llevaba Un sombrero De Jipi japa Sin mirar Siquiera el reloj E inmediatamente Se olvidaron De mí Este señor Caldwell Hay que ver Decían todos Y el autocar Se puso en marcha Unas cuantas mujeres Habían salido A las puertas De sus casas Sin otro que hacer Que contemplarnos Con cierto testén Un niño pequeño Agitaba la mano Diciendo adiós Pero su madre Vino a darle Un tirón de orejas Era una preciosa Mañana de agosto Ya habíamos salido Del pueblo Y habíamos cruzado El puente Ya íbamos Cuesta arriba En dirección Al bosque Cuando el señor Franklin Que andaba Pasando lista Se puso a exclamar Voz en cuello ¿Dónde está El viejo Jones? ¿Dónde está El viejo Jones? Nos lo hemos Olvidado Sin el viejo No se puede seguir Y aunque el señor Wesley No cesó De farfullar Y precaciones Durante todo el camino Dimos la vuelta Y volvimos al pueblo Hasta la taberna Del príncipe De Gales En donde el viejo Jones Nos estaba guardando Con toda paciencia Del mundo Y sin más compañía Que una bolsa De lona Pero Si yo no quería ir Dijo el viejo Jones Mientras Lo aupaban Al autocar Dándole palmaditas En la espalda Luego lo sentaron No sin violencia Y enseguida Le pusieron Una botella En la mano Y siempre Acabo yendo Y volvimos A cruzar El puente Y luego Subimos la cuesta Y bordeamos El verde esplendor Del bosque Por un camino Sitagueante Y polvoriento Entre las pacíficas Vacas Y un revuelo De anades Hasta que de nuevo Se oyó la voz Del señor Wesley ¡Alto! ¡Alto! ¡Que me he dejado La dentadura En la repisa De la chimenea! ¿Y qué más da? Dijeron algunos No te irás A comer a nadie ¿Verdad? Y le dieron Una botella Con una pajita Es que a lo mejor Me apetece Echar alguna sonrisa Dijo Lo que es tú Contestaron ¿Qué hora es Señor Chanlivrar? Ya sólo Quedan doce minutos Repuso a gritos El viejecillo Y todos Se pusieron A echarle Maldiciones El autocar La virtuosa Sonrisa Cuidando el autocar Dijo mi tío Mira que nadie Nos robe ¿Eh? ¿Cómo no lo roben Las vacas? Contesté Sin embargo Mi tío Ya ni me oía Pues estaba Dentro del bar Y enfrascado En su concierto De placenteros Resoplidos Yo me quedé Mirando a las vacas Que tenía Enfrente Y las vacas Se quedaron Aleladas Mirándome A mí ¿Qué otra cosa Podríamos hacer? Pasaron Tres cuartos De hora Con la parsimonia De una nube Que cruza El cielo El sol Relucía encima De la carretera Desierta Sobre el niño Perdido Y no deseado Y sobre los ojos De las vacas Acuosos Como lajos En la oscuridad Del bar Contentos Y felices Los demás Ya habían empezado A romper vasos Por la carretera Venía en bicicleta Un cebollero Con su boina Encasquetada Hasta las cejas Y una ristra De cebollas Por collar Que le un gran Matip Monsieur Le dije Eso sí Que es francés Muchachote Dijo Al tiempo Que se apeaba Lo seguí Hasta la puerta Y eché un vistazo Al interior Del bar Apenas hacerte A reconocer A ninguno De los excursionistas A todos Les había mudado El color Pasaban Del remolacha Al castaño Oscuro A la vez Que retozaban En la húmeda Penumbra De aquel agujero Como niños Grandes Traviesos Cuando allí En medio Surgieron Las barbas rojas Y la desmedida Panza De mi tío Por el suelo Entre una marejada De cristales Rotos Yacía El señor Weebly Otra Ronda Para todos Dijo Bob El violinista Un hombrecillo Evanescente De brillantes ojos Azules Y sonrisa Rellena Mira que Ponerte A raptar Huérfanos ¿Quién Ha vendido Ese crío A los gitanos? Tened Confianza En el viejo Bob Que nunca Os defraudará Ya me Vengaré Yo de esta Dijo Bob El violinista Con una sonrisa Como un filo De navaja Pero yo Os perdono Chicos Y en medio Del mare magnum De aquella Babel Confusa Se oyó Gritar Sal Ahí Fuera Y verás Lo que es Bueno Déjalo Para más Tarde Es que Ahora es Cuando a mí Me apetece Mirad Como le Vainan A los pies A Will Sentry Mirad Como se Posterna Señor Wedley Y hace Reverencias Al suelo El señor Wedley Se puso En pie Graznando Como un Ganso El chico Ese me Empujado Propósito Dijo Señalándome Con el dedo Yo seguía En la puerta Así que salí Allí A escape En busca De mil Duces Y pacientes Vacas El tiempo Seguía Deslizándose Como una Nube Las vacas Remoloneaban Y en cuanto Las tuve A tiro Me puse A lanzarles Pedradas Sorprendidas Se alejaron A remolonear A otra parte Mi tío Soltó un silbido Hinchando los carrillos Como si estuviera Inflando un globo Uno A uno Empezaron Los excursionistas A desfilar Tras él Los más Jimoteando Habían dejado El rebaño De la montaña Sin nada Que abrevar El cebollero Había organizado Una rifa El señor Wesley Que había ganado El premio Llevaba colgada Del cuello La ristra De cebollas ¿Y de qué sirve? Pregunté yo Una ristra De cebollas Cuando se ha dejado La dentadura En la chimenea Dijo Cuando miré Cuando miré La ventanilla La campana De la campana De Abdel-Tobby No tenía Nada que hacer En aquel salvaje Día de agosto Nada Aparte De aprenderme Los nombres De cada una De aquellas paradas En todas las cuales Me dejaron Al cuidado Del autocar Siempre que pasábamos Por delante De una taberna Se oía La exclamación Del señor Wesley Que levantaba Su grave tono De voz Parad muchachos Que me falta El aliento Y vuelta A las andadas La hora De cierre No supuso Nada nuevo Para los excursionistas Las puertas De las tabernas Ya habían cerrado Tras ellas Mientras la hora De la siesta Discurría Prácidamente Todos seguían Entonando Ruidosamente Cuantos himnos Le venían A la boca Y el chorro Mágico Cuando un policía Que se había colado Por la puerta De atrás Descubrió La presencia De aquel Coro Cervecero Noah Bowen Le susurró Al oído Chs La taberna Está cerrada ¿De dónde Son ustedes? Preguntó El policía Con una voz Y Abotonada Y le dijeron ¿De dónde? Pues allí vive Una tía mía Señaló el policía Y al rato Ya estaba Cantando con ellos Dormido En lo más hondo Por fin Nos volvimos A poner en marcha El autocaríba Dando tumbos En medio De aquel fragor De botellas Y tenores Y así seguimos Y así seguimos Hasta ir a parar A la orilla De un río Que corría Entre los sauces Agua Gritaron Por Cole Canturreó Mi tío ¿Dónde Están Los burros? Dijo el señor Weasley Y todos Se precipitaron Tambaleantes A chapotear Entre las blancas Y frías aguas Profiriendo alaridos El señor Frankin Que estaba intentando Bailar una polca En aquel lecho De guijarros Rebaladizos Cayó al agua Nada menos Que dos veces No es fácil Dijo sin perder La dignidad Mientras buscaba Empapado El refugio De la orilla Qué fría está Esclamaban Está estupenda Está suave Como ala De mosquito Esto es mucho Peor que Pork Cole Y el crepúsculo Cálido Y amable Vino a posarse Sobre los Treinta seres Que empapados Y veodos Se descendían Del mundo entero Allí donde el mundo Acaba Al oeste Del país de Gales Y ¿Quién va? Le gritaba Will Sentry A un pato salvaje Que remontaba El vuelo En el rincón Del ermitaño Se detuvieron A tomarse un ron Para engañar Al frío En 1998 Yo jugué Con él a Brevón Le dijo Un desconocido A Enoch Davis Mentira Dijo Enoch Davis Te puedo enseñar Unas fotos Dijo el otro Estarán falsificadas Dijo Enoch Davis Te puedo enseñar La camiseta La habrás robado Tengo amigos Que lo pueden Atestiguar Le repuso Foribundo Los habrás comprado Por el camino Por el camino de vuelta A través de la Hirviente oscuridad Salpicada por la luna El viejo John Se puso a hacerse La cena En un infernillo De alcohol Dentro del autocar En medio de la humareda El señor Huesi Dejaba escapar Su roncatos Azul Parad Parad Decía Que me falta El aliento Y todos Nos bajamos A la tenue luz De la luna No había la vista Taberna alguna Así que bajaron Las cajas Sobrantes de cerveza Y el infernillo De alcohol Con el viejo John Bien Sujeto a él Se esparció Todo sobre la hierba Y se sentaron En círculo A beber Y a cantar Mientras el viejo John Calentaba su puré Y sus salchichas A la luna Y volaba Sobre nuestras cabezas Y allí Me eché a dormir Contra el maltratado Chaleco de mi tío Y ya en el sueño Oí que Will Sentry Le gritaba A la luna Pasajera ¿Quién va? Fin En el jardín Cuento de Dylan Thomas El chico tenía Más miedo Del jardín oscuro Que de ninguna Otra cosa En el mundo Ya Al atardecer Le aterraba Pero cuando Cerraba la noche Y los árboles Hablaban por su cuenta El jardín Era demasiado atroz Para pensar Incluso en él Trató de convencerse De que más allá De los rojos Cortinajes No había nada En absoluto Y que no había Nada En ninguna parte Tan solo La habitación Iluminada Su madre Y él mismo Por la mañana El baúl De espaldas De espaldas De espaldas a la caja De madera Del asiento Con los pies Sobre un viejo Y misterioso baúl El baúl era Tanto más fascinante Porque no contenía Las descubriendo Las descubriese Vendería el tesoro A un rico Mercader A cambio De un viaje A las islas De los loros Sin embargo Cuando los últimos Jirones del sol Poniente Se declinaban Tras la chimenea Más alta Oía las voces De advertencia Que le avisaban De que era Hora de marcharse Y sabía En el acto Que en algún lugar En medio De las sombras Que empezaban A acercarlo Rondaban Los feos Habitantes Nocturnos Del jardín Cerraba entonces La puerta Del invernadero Despacio Y con suavidad Y volvía Por el sendero Hasta llegar A los tres Espeldaños De piedra Que daban Entrada Al anexo De la cocina Los subía De un salto Y entraba Todo correr En la casa Con los demonios De la noche Pegados A sus talones Era una noche Muy calurosa Las ventanas Estaban abiertas Y las mariposas Revoltosas Entraban Arremolinadas En la casa Para estirar Las largas patas Allí Allí Donde Resplandecían Las llamas Del gas Al chico Le gustaba Verlas Mientras Revoloteasen Pegadas Al techo Pero Pero las odiaba En cuanto caían Mareadas Por el hule Que cubría La mesa O Cuando le caían A ciegas Sobre la cara Lo peor Lo peor De todo Eran Las grandes Polillas Grises Que tropezaban Revoloteando Por toda la habitación Pues de sobra Sabía Que estaban Coaligadas Con las cosas Del jardín Allá Fuera Aquí dentro Hace calor Dejó Su madre De repente Saca Las sillas Al césped Lo dejó A solas En la cocina Él tomó Una silla Pero la dejó En el suelo Y fue al anexo Abrió la puerta Del jardín Y una gran Polilla gris Le dio en la cara Salió al jardín E hizo frente A los enemigos Encapuchados Con guantes Negros Estaban de guardia En los senderos De pie Por toda la hierba Irguió Los hombros Y subió Con valentía A lo alto De las escaleras No acertaba Ver la cara De las sombras Pero ella Sí le veían La cara Pues estaba Enmarcado Por la luz Que salía De la puerta Abierta Pensó En el invernadero Por la mañana Amigable Coloreado Por el polvo Que flotaba A la luz Y pensó En el baúl En que estaba El tesoro Salió Hacia donde Empezaba La hierba Y no oyó Una advertencia De los árboles Por culpa Del martilleo De su corazón A medida Que avanzaba Las sombras Le hacían reverencias Y retrocedían Un poco Dejando El camino Expedito A las tinieblas Que eran Mucho más temibles Se detuvo Pues estaba Más asustado De lo que jamás Llegó a pensar El jardín El jardín Se revolvía Y bullía En derredor Las paredes Y los árboles Se disparaban Hacia lo alto Tanto que No alcanzaba A vislumbrar El cielo El tejadillo Apuntado Del invernadero Ascendía Hacia el cielo Oscuro Como un campanario El chico No osó Mirar Detrás de sí Pues sabía Que estaba Rodeado Por sus enemigos Y que habían Entrelazado Sus brazos A sus espaldas Pronto Muy pronto Estrecharían El cerco A su alrededor Como si estuvieran Jugando Con toda su inocencia A la gallina ciega O a un juego Similar Y cualquiera De ellos Le echaría Una capucha Por encima De la cabeza Esperó Esperó Y no pasó Nada Tan solo El gradual Crecimiento De los árboles De las paredes Y de aquella torre De forma extraña Cada vez Más altos No los veía Se había tapado Los ojos Con ambas manos El cerco Se cerraba A su alrededor Oía sus pasos Sobre la hierba Oía susurros De su ropaje Sobre el suelo Húmedo Echó la cabeza Hacia atrás Y miró Directamente A los ojos De la sombra Más alta Pasó largo Rato Mirándolos Luego sonrió A su amiga La sombra Y le tendió Y le tendió Los brazos La puerta Del invernadero Batió Por efecto Del viento Y vio Que el baúl Abierto Y vuelto Sobre un costado Estaba Repleto De fuego Las piedras Preciosas Salían En chorros De plata De oro Y de azul El jardín Resplandecía Gracias A su colorido Abrió Un poco Más los brazos Y las piedras Le saltaron Al pecho Sonrió A sus silenciosos Vigilantes Que no se atrevieron A mirarle A los ojos Poco a poco Se fundieron Y los árboles Se fundieron Con ellos Recogió Las joyas Y de rodillas Las fue colocando En un regazo De su amiga La puerta Del invernadero Se cerró Sin hacer Ruido Caer el cerrojo Cesó De soplar El viento El chico Sonrió Sin osar Moverse Su madre Lo llamó Lo volvió A llamar Y él tampoco Contestó De modo Que salió Corriendo Al jardín Con su nombre En los labios Allí En medio De la hierba Encontró El niño Arrodillado Con la cara En las manos Bajo La cegadera Dus De la luna Fin La historia La historia Verdadera Un cuento De Dylan Thomas La anciana Del piso De arriba Estaba Muriéndose Desde que Helen Alcanzaba A recordar Estaba Tendida En las Sábanas Como una Mujer De cera Desde que Helen Era una Niña Que acudía A casa Con su madre Para llevar Fruta Recién Cogida Y verdura Fresca A la Moribunda Ahora Helen Era una Mujer Hecha Y derecha Con su Delantal Y su Vestido Estampado Llevaba El cabello Claro Recogido En un Moño En la Nuca Se Levantaba Todas Las Mañanas Con los Primeros Rayos De Sol Encendía El fuego En el Hogar Dejaba Entrar Al gato Con los Ojos Rojos Preparaba Una Tetera Y subía Al Dormitorio A la Parte De Atrás De La Casa De Campo Para Inclinarse Sobre La Anciana Cuyos Ojos Invidentes Jamás Estaban Cerrados Todas Las Ojos Y pasaba Las Manos Por Delante Sin Embargo No Se Movían Sus Párpados Y A Ella Les Resultaba Imposible Saber Si La Anciana Respiraba O No Son Las Ocho Las Ocho En Punto Decía Y Los Ojos Esbozaban Una Sonrisa Una Mano Decrepita Asomaba De Las Sábanas Y Permanecía Quieta Hasta Que Helen La Tomaba Entre Sus Manos Carnosas Y La Cerraba En Torno A La Taza De Té Cuando Se Vaciaba La Taza Helen La Volvía A Llenar Cuando La Tetera Se Terminaba Retiraba Las Blancas Sábanas De La Cama Allí Estaba La Anciana Estirada En Su Camisón Y El Color De Su Piel Era Tan Gris Haceo Como El Del Cabello Las Sábanas Las Remetía Y Atendía A Las Necesidades De La Anciana Luego Se Llevaba La Tetera Todas Las Mañanas Preparaba El Desayuno Para El Mozo Que Faenaba En La Huerta Iba A La Puerta De Atrás La Abría Y Lo Veía A Lo Lejos Con La Afada Son Las Ocho Y Media Le Decía Era Un Feo Mozo Con Los Ojos Más Rojos Que El Gato Como Dos Taimadas Ranuras Abiertas En La Frente Desde Las Que Espiaba Las Primeras Sombras Que Se Formaban En El Seno De Ellen Ella Le Ponía El Desayuno Delante Cuando Se Le 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 Hacía La Misma Pregunta ¿Quieres Que Te Haca Alguna Cosa Ella Nunca Contestaba Así El Mozo Volvía A sacar Las Patatas Del Campo Arado O A contar Los Huevos Que Habían Puesto Las Gallinas Y Si Había Moras O Frambuesas Que Recoger En Los Matorrales Que Rodeaban La Huerta Ella 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 Le Sumaba Antes Del Mediodía A Ver Cómo Se Apilaba Las Frambuesas En La Palma De Su Mano Ella A A veces Pensaba En La Mancha Del Dinero Bajo El Colchón De La Anciana Si Había Que Matar Una Gallina Ella Le Cortaba El Pescuezo Con Más Limpieza Que El Mozo Que Dejaba El Cuchillo En La Herida Y Ella Tomaba La Gallina Notaba Su Sangre Caliente Y La Veía Correr Descabezada Por El Camino Luego Iba A Lavarse Las Manos Fue Durante Las Primeras Semanas De La Primavera Cuando Ella Tomó La Resolución De Matar A La Anciana Del Piso De Arriba Tenía Tan Solo Veinte Años Eran Muchas Las Cosas Que Deseaba Deseaba Tener Un Hombre Que Fuera Solo Suyo Deseaba Un Vestido Negro Para Los Domingos Y Un Sombrero Adornado Con Una Flor No Tenía Ningún Dinero Los Días En Que El Mozo Llevaba Los Huevos Y Las Verduras Al Mercado Le Daba Los Seis Peniques Que La Anciana Le Daba A Ella Y El Dinero Que El Mozo Traía A La Vuelta En Un Pañuelo Ella Lo Depositaba En Las Manos De La Anciana Trabajaba Para Ganarse El Pan Y El Cobijo Tal Como Trabaja El Mozo Aunque Ella Dormía En Una Habitación De Piso De Arriba Y El Dormía En Un Jergón De Paja Encima De Los Establos Vacíos Una Mañana De Mercado Salió A Dar Una Vuelta Por La Huerta Para Que Su Plan Se Asentase En Su Ánimo Era Un Espléndido Día Del Mes De Mayo Sin Más Que Un Par De Nubes En El Cielo Como Dos Manos Amorfas Que Se Cerraban Sobre La Cabeza Del Sol Si Pudiera Volar Pensó Echaría Volar Entraría Por La Ventana Y Le Hincaría Los Dientes En El Cuello Sin Embargo El Viento Fresco Se Llevó Sus Pensamientos A Otra Parte De Sobra Sabía Que No Era Una Muchacha Normal Y Corriente Pues En Las Tardes De Invierno Se Dedicaba A Leer Libros Mientras El Mozo Se Dedicaba A Soñar Tumbado En El Jergón Y La Anciana Permanecía A Leído Una Historia Sobre Un Dios Que Se Transformaba En Dinero Había Leído Cosas Sobre Las Serpientes Que Tienen Las Voces De Los Hombres Había Leído Sobre Un Hombre A Que Estuvo En La Cima De Un Monte Hablando Con Una Hoguera Al Fondo De Allí Había Enterrado Al Perro Que Mató Porque Se Dedicaba A Perseguir Y A Matar Las Gallinas Sobre Una Tosca Cruz Estaba Escrita Al Revés La Fecha De Su Muerte De Modo Que El Perro Aún No Había Muerto Podrían Terrarla Aquí Mismo Se Dijo Helen Lo Haría Al Lado De La Tumba De Modo Que Nadie Encontraría Jamás Se Frotó Las Manos Y Llegó A La Puerta De Atrás De La Casa Antes De Que Las Dos Nubes Rodeasen El Sol Dentro Todavía Tenía Que Preparar La Comida Para La Anciana Tenía Que Hacer Un Puré De Patata Con El Cuchillo En La Mano Y Las Peladuras En El Regazo Pensó En El Asesinato Que Estaba A Punto De Cometer El Cuchillo Pues Ya No Soplaba El Viento Y Su Corazón Estaba Tan Callado Como Si Lo Hubiese Envuelto En Un Trapo En La Casa No Se Movía Nada Tenía La Mano Quieta En El Regazo No Se Le Ocurrió Pensar Que El Humo Subiera Por La Ximenea Y Que Saliera Al Cielo Aquietado Su Ánimo A Solas En El Mundo Dicta Saqueaba Lentamente Luego Cuando Todo Estaba En Silencio Cantó El Gallo Y Ella Recordó Al Mozo Que No Tardaría En Regresar Del Mercado Había Tomado Ya La Determinación De Matar Antes De Su Regreso Pero Era Preciso Abrir La Tumba Y Rellenar El Agujero Con La Tierra Helen Notó Que La Mano Se Le Moría De Nuevo En El Regazo Y En Medio De Su Muerte Oyó Que La Mano Del Mozo Retiraba El Pestillo Del Cerrojo Entró En La Cocina La Vio Pelar Patatas Y Dejó El Pañuelo Sobre La Mesa Al Oír El Tintineo Del Dinero Alzó La Mirada Y Sonrió Él No La Había Visto Sonreír Nunca No Tardó En Servirle La Comida Y Se Sentó De Costado Junto Al Fuego Del Hogar Cuando Él Se Llevó El Cuchillo A La Boca Con El Rabillo Del Ojo Notó Que Ella Lo Miraba ¿Le Ha Subido La Comida? Preguntó Él Ella No Contestó Cuando Hubo Terminado De Comer Se Levantó De La Mesa ¿Quieres Que Te Haga Alguna Cosa? Preguntó El Mozo Igual Que Se Lo Había Preguntado Un Millar De Veces Sí Ella Nunca Le Había Dicho Sí Él Nunca Había Oído Hablar Era Una Mujer Nunca Habían Estado Tan Oscuras Las Primeras Sombras De Sus Senos Se Acercó Trastabilando Hacia Ella Y Ella Alzó Las Manos Para Ponérselas En Los Hombros ¿Qué Es Lo Que Harías Por Mí? Le Preguntó Ella Y Se Aflojó Los Tirantes Del Vestido De Modo Que Se Quedó Con Los Pechos A La Vista Le Tomó La Mano Y La Colocó Sobre Sus Carnes Él Miró Fijamente Su Desnudez Pronunció Su Nombre Y La Tomó Ella Lo Sujetó Muy Cerca De Sí ¿Qué ¿Qué Lo Que Harías Por Mi Insistió Dejó Que Todo Su Vestido Cayera Al Suelo Y Se Desplomó Deprisa Del Resto De Sus Rojas ¿Harías ¿Harías lo que Yo quisiera? Añadió Y Las manos De Él Cayeron Sobre Ella Al Cabo De Un minuto Se Desasió De Su Abrazo Y Echó Correr Por la Cocina Desnuda De Espaldas A La Puerta Que Llevaba Al Piso De Arriba Le Indicó Que Se Acercase Y Le Dijo Que Lo Que Había Que Ser Ayúdame Y Seremos Ricos Dijo Él Sonrió Y Asintió Trató De Palparla De Nuevo Pero Ella Le Sujetó Los Dedos Abrió La Puerta Y Lo Condujo El Piso De Arriba Quédate Quieto Aquí Dijo En La Habitación De La Anciana Viró Su Alrededor Como Si Fuera La Última Vez Viró La Jarra Desportillada A La Ventana Entre Abierta La Cama La Inscripción De La Pared Es La Una Dijo Y Con Un Movimiento Súbito Golpeó La Cabeza De La Anciana Contra La Pared Le Bastaron Tres Golpecitos Y La Cabeza Se Cascó Como Un Huevo ¿Qué es Lo Que Has Hecho? Exclamó El Mozo Helen Le Llamó Se Quedó Boquiabierto Mirando A La Mujer Desnuda Que Se Limpiaba Las Manos Con 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 Ropa De La Cama Y Mirando La Sangre Que Había Formado Una Mancha Roja Y Redonda En La Pared Quieto Dijo Helen Pero Él Volvió A Gritar Nada Más Oír Su Voz Tranquila Y Bajó Las Escaleras De Tres En Tres Así Que Helen Tendrá Que Volar Se Dijo Hay Que Salir Volando Del Cuarto De La Anciana Abrió Más La Ventana Y Salió Estoy Volando Se Dijo Pero No Lo Estaba Fin La Escuela De Brujas Un Cuento De Dylan Thomas En El Pico De Cáder Había Una Escuela De Brujas Allí La Hija Del Médico Que Enseñaba La Cuna Profana Y La Aguja Del Demonio Contaba Con Siete Jovencitas Campesinas En El Pico Del Cáder A Medias Derruida Y Azotada Por Un Clima Hostil La Casa De Una Sola Planta Daba Albergue A Siete Jovencitas A Los Ecos Del Sótano A Una Cruz Invertida Sobre La Entrada De Las Habitaciones Interiores Allí Cuando Soñaba Con Enfermedades En El Centro De La Colina Tuberculosa Oyó El Médico Gritar A Su Hija Invocando Al Poder Que Rebullía Bajo Las Raíces De Occidente Invocaba A Un Demonio En Concreto Pero La Geena Ni Siquiera Bostezó Bajo La Colina Y El Día Y La Noche Continuaron Con Sus Sendas Despedidas Cantaron Los Gallos Y Cayó El Maíz En Las Aldeas Y En Los Campos Amarillentos Mientras Ella Enseñaba A Las Siete Jovencitas Cómo Se Interponía La Lujuria Del Hombre Cual Cadáver De Caballo Frente A Sus Mezcolanzas Inyectadas Era Baja Tenía Gruesos Los Muslos Y Las Mejillas Coloradas Los Labios Carmesís Y La Inocencia En Los Ojos Sin Embargo Se Le Endurecía El Cuerpo Cuando Invocaba A Las Flores Negras Bajo La Marea De Las Raíces Cuando Salía Recoger Los Cuajos De Los Árboles Para Colocarlos Bajo Las Ubres De Las Pacas Y Las Siete La Miraban Fijamente Boquiabiertas Viendo Cómo Se Le Endurecían Las Venas De Los Pechos Permanecía Descubierta E Invocaba Al Diablo Y Las Siete Descubiertas Cerraban Un Círculo A Su Alrededor Al Enseñarle Las Intricadas Maneras Del Demonio Alzó Los Brazos Para Franquearle El Paso Tres Años Y Un Día Habían Transcurrido Desde La Primera Vez En Que Se Postró Ante La Luna Y Enloquecida Por La Media Luz Se Empaló El Cabello Siete Veces En El Agua Del Mar Y Empapó Un Ratón En Miel Permanecía En Pie Sin Que Nada Ni Nadie La Tocase En Actitud De Amar Al Hombre Perdido Se Le Endurecieron Los Dedos Sobre La Luz Como Si Estuvieran Sobre El Esternón Del Diablo Que Seguía Sin Acudir A Su Llamamiento La Señora Price Ascendió La Colina Y La Vieron Las Siete Era La Primera Noche Del Año Nuevo El Viento Estaba Aquietado En El Pico Del Cáder Y Un Atardecer A Medias Tintando De Rojo Prometedor Flotaba Sobre Los Roquedos Tras 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 Comadrona Se Fundió El Sol Tal Como Se Hundé Una Piedra En Una Ciénaga Y La Oscuridad Borboteó Tras Él Y El Barro Lo Succionó En La Burbuja De Los Campos Insondables En Belén Existe Una Cárcel Para Mujeres Locas Y En Cat Mar Junto A Los Árboles De La Casa Del Parroco Una Muchacha Le Daba Miedo Morir Como Una Vaca En El Establo Le Daba Miedo Los Ruidos De Los Grajos Llamó Gritos Al Médico Del Pico De Cader Cuando El Occidente Tumultuoso Se Removía En Su Sepultura La Oyola Comadrona Una Muchacha Negra Que Se Balanceaba En Su Cama Sus Ojos Eran De Piedra La Señora Price Ascendió La Colina Y La Vieron Las Siete Comadrona Comadrona Llamaron Las Siete Jovencitas La Señora Price Se Presignó Llevaba Una Ristra De Ajos Colgada Del Cuello Con Cuidado La Rozó Con Un Dedo Las Siete Gritaron A Fos En Cuello Y Corrieron Del Ventanal A Las Habitaciones Interiores En Donde La Hija Del Médico Arrodillada Daba Consejos Al Sapo Negro A Su Allegada Y Al Gato Adivino Que Dormitaba Pegado A La Pared La Allegada Movió La Cabeza Las Siete Se Pusieron A Bailar Destregando Los Mulos Contra La Pared Enlucida Hasta Que La Sangre Borró Los Símbolos De La Fertilidad Que Llevaban Inscritos En Ellos Bailaron Bailaron De La Mano Entre Los Símbolos Oscuros Bajo Los Mapas Que Indicaban El Ascenso Y La Caída De Las Estaciones Satánicas Y Sus Blancos Vestidos Reboloteaban Al Hacedor Comenzaron A Ulular Las Lechuzas Golpeteando La Música De Un Invierno Que Había Despertado De Súbito Cogidas De La Mano Las Bailarinas Dieron Vuelta En Torno Al Sapo Negro Y A La Hija Del Médico Siete Ciervos En Danza Sus Cornamentas Temblorosas En La Confusión De Aquella Habitación Profana Es Una Mujer Muy Negra Dijo La Señora Price E Hizo Una Reverencia Al Médico Despertó Al Oír La Historia De La Comadrona Que Le Hablaba De Un Sueño De Enfermedades Y Recordaba La Rotura La Mancha Negra El Eco Las Sombras Mutiladas Del Séptimo Sentido Ella Se Acostó Con Un Afilador Negro El La Hirió Lo Más Profundo Dijo El Médico Y Se Limpió Un Bisturí En La Manga Juntos Bajaron Dando Tumbos Por Los Roquedos De La Colina Al Pie De La Colina Los Recibió El Terror El Terror De Los Ciegos Que Golpean Con Sus Blancos Bastones Sin Saber Dónde Dan Las Extremidades Amputadas De Las Tinieblas Solidificadas Dos Gusanos En El Pliegue De Un Árbol Las Barrigas En La Sabia Del Caucho Los Pegamentos De Un Bosque De Simiente Equivocada Sujetando Con Todas Sus Fuerzas Los Sombreros Y El Bolso Una Y El Maletín El Otro Los Dos Siguieron Arrastras Por El Camino Que Llevaba Al Negro Alumbramiento De La Derecha A La Izquierda Los Alaridos Arrancados Por Los Dolores Del Parto Llegaban Por De 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 Las Ramas Atravesaban La Madera Muerta Desde La Tierra Donde Estornudó Un Topo Y Desde El Cielo Fuera De La Vista De Los Cusanos No Fueron Los Únicos Que Aquella Noche Se Vieron Atrapados En La Ceguera Torrencial Para Ellos Mientras Avanzaban A Tientas Dando Traspiés La Tierra Estaba Desierta No Había Un Solo Hombre Y Los Profetas Del Mal Tiempo Caminaban A Solas Por Sus Barriadas Del Silencio Emergieron Tres Bohoneros Pegados Al Muro De La Capilla Es La Capilla De Cader Dijo El Sartenero El Párroco No Tiene Aprecio Por Los Bohoneros Dijo John Bucket El Calderero Al Pico De Cader Dijo El Afilador Y Allá Fueron Pasaron Muy Cerca De La Comadrona Ella Escuchó El Claqueteo De Las Tijeras Y La Rama De Un Árbol Tamborilear En Los Cacharros De Cobre Uno Dos Y Tres Se Fueron Arrastrando Los Pies Invisibles Mientras Ella Se Sujetaba A Las Faldas La Señora Price Se Presignó Por Segunda Vez Y Volvió A Tocar Los Ajos Que Le Colgaban Del Cuello Un Vampiro Con Tijeras Era El Demonio De Pembroke Y La Muchacha Negra Gritaba Como Un Cerdo Hermana Levanta La Mano Derecha La Séptima Jovencita Alzó La Mano Derecha Ahora Dijo La Hija Del Médico Repite Conmigo Levántate Y Sal De La Cebada Aristada Levántate Y Sal De La Verde Hierba Adormecida En La Ondonada Frondosa Del Señor Griffiths Hombre Grande Hombre Negro Todo Ojos Y Solo Un Diente Levántate Y Sal De La Ciénaga Del Cáder Repite El Diablo Me Besa El Diablo Me Hacha Helada En El Centro De La Cocina Bésame Para Salir De La Cebada Aristada Bésame Para Salir De La Cebada Aristada En Círculo El Resto De Las Jovencitas Se Reía Entre Dientes Sácame Sácame La Verde Hierba Sácame De La Verde Hierba Ya Puedo Ponerme La Ropa Dijo La Joven Bruja Tras Encontrarse Con El Mal Invisible A Lo Largo De Las Primeras Horas De La Noche En El Humo De Las Siete Candelas La Hija Del Médico Habló Del Sacramento De Las Tinieblas En Los Ojos De Su Allegada Leyó La Nueva De Un Grandísimo Advenimiento Profano Adivinando El Futuro Los Ojos Verdes Y Somnolientos Vislumbró Con La Misma Claridad Con Que Vieron Los Búhoneros La Torreta La Llegada De Una Bestia Descomunal Con Piel De Ciervo Vio Al Animal Atascado Cuyo Nombre Se Lee Del Revés Y Vio Que El Negro Negro Negrísimo Ser Errante Ascendía La Colina Hacia Donde Estaban Las Siete Jovencitas Sabias De Cácer Despertó El Gato Pobre Campana Dijo Acariciando Al Gato A Contrapelo Talán 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 Campana Dijo Y Balanceó Por La Gato Babeante Hermana Levanta La Man Izquierda La Primera Jovencita Alzó La Man Izquierda Ahora Con La Derecha Pongo Un Alfiler En La Izquierda ¿Dónde Hay Un Alfiler? Aquí Dijo La Hija Del Médico Aquí Tienes Un Alfiler Enredado En Tus Cabellos La Muchacha Hizo Demán De Llevarse La Mano Al Negro Cabello Y Extra Un Alfiler Del Rizo Que Le Caía Sobre La Oreja Repite Te Crucifico Te Crucifico Dijo La Muchacha Con El Alfiler En La Mano Se Lo Clavó Al Gato Agazapado En El Regazo De La Hija Porque El Amor Adopta Múltiples Formas Perro Gato Cerdo O Cabra Existía Un Amante Hechizado En El Tiempo De La Misa Formado De Pleno Con Sus Ragos Plasmados La Imagen Del Gato Que Salió Huyendo Con El Vientre Sangrentado Corriendo Hasta Dejar Atrás A Las Siete Jovencitas El Salón Y El Dispensario Hasta Salir A La Noche Y Seguir Corriendo Por La Colina El Viento Lo Alcanzó En La Herida Y Con Agilidad Bajó Por Los Roquedos Camino De Los Arroyos Refrescantes Pasó Como Un Trámpago Junto A Los Tres Boreros Un Gato Negro Trae Buena Suerte Dijo El Sartenero Un Gato Ensangrentado Trae Mala Suerte Dijo John Bucket El Calderero El Afilador No Dijo Nada Emergieron Del Silencio Junto Al Muro De La Casa Que Se Alzaba Sobre La Cima Y Escucharon La Música Infernal Que Salía De La Puerta Abierta Espiaron Por La Ventana De Cristal Tintado Y Las Siete Jovencitas Danzaron Ante Ellos Tienen Pico Dijo El Sartenero Y Los Pies Palmeados Dijo John Bucket El Calderero Dijo Los Buaneros Entraron A Medianoche Dio A La Luz La Muchacha Negra Que Parió Una Bestia Negra Con Ojos De Gatito Y Una Mancha En La Comisura De La La Comadrona Al Recordar Las Marcas De Nacimiento Habló En Susurros Con El Médico De La Grosella Que Tenía Su Hija En El Brazo ¿Está Ya Madura? Preguntó La Señora Price Al Médico Le Tembló La Mano Y Con El Bisturí Cortó Al Bebé Por Debajo Del Mentón Tú Llora Chilla Dijo La Señora Price Que Amaba Todos Los Recién Nacidos El Viento Hullaba Por Encima De Cader Y Despertaba A Los Grajos Adorpecidos Que Grasnaron En La Fronda Y Con Más Fuerza Que Los Búhos Perturbaron Las Meditaciones De La Comadrona No Era habitual Que Los Grajos Adorpecidos Sobre Los Tejados De Zinc Se Pusieran A Grasnar En Plena Noche ¿Quién Habría Hechizado A Los Grajos Bien Podía Salir El Sol A La Una Y Diez De La Madrugada Tú Llora Chilla Dijo La Señora Price Con El Bebé En Los Brazos Que Este Es Un Mundo Perverso El Mundo Perverso Con Bozarrón De Vendaval Habló Al Bebé Medio Asfixiado Entre Los Pliegues Del Abrigo De La Comadrona La Señora Price Llevaba Sombrero De Hombre Y Sus Enormes Pechos Palpitaban Bajo La Casa Negra Tú Llora Chilla Dijo El Mundo Perverso Soy Un Viejo Que Te Ciega Una Mujer Perversa Que Te Hace Cosquillas Una Muerte Seca Que Te Reseca El Bebé Lloró Y Chilló Como Si Tuviese Una Pulga En La Lengua Los Bohoneros Se Perdieron En La Casa Y No Pudieron Naciones Interiores Donde Las Jovencitas Seguían Bailando Con Picoteave Y Con Los Pies Palmeados Descalza Sobre Los Sadoquines El Sartenero Abrió La Puerta Del Dispensario Pero Los Frascos Y La Bandeja De Los Bisturí Y Demás Instrumentos Se Alarmaron Los Pasadizos Estaban Demasiado Oscuros Para John Bucket El Calderero Y El Afilador Lo Sorprendió En Una Esquina Cristo Me Defienda Exclamó Las Muchachas Cesaron Su Danza Pues El Nombre De Cristo Resonó En El Festíbulo Entra Entra Gritó La Hija Del Médico Al Diablo Para Darle La Bienvenida Fue El Afilador El Que Encontró La Puerta Y Giró El Picaporte Entrando En La Luz De Las Candelas Se Plantó Delante De Gladbix En El Umbral De La Puerta Un Gigante Negro Como La Tinta Con Una Barba De Tres Días Ella Alzó La Cara Acercándola A La Suya Y El Sayo Le Cayó En El Acto Subiendo Por La Colina La Comadrona Resoplaba Y Canturreaba Para Aliviar El Paso Con El Recién Nacido Y El Médico Se Afanaba Tras Ella Escuchando El Golpeteo De Su Negro Maletín Las Aves De La Noche Volaron Al Lado De Ellos Pero La Noche Estaba Desierta Y Aquellas Alas Y Voces Inquietas Abandonando El Vacío Para Siempre Eran Las Plumas De Las Sombras Y Los Acentos De Un Vuelo Invisible El Propósito Tras La Silueta Del Pico De Cáder En El Pecho De La Colina Repleto De Cantos Y En Los Cráteres Que Picaban Como La Viruela Aquella Carne Entre Verde Y Negruzca No Era Otro Que El Propósito Del Viento Que De Grado O Por Fuerza Soplaba Por Todos Los Rincones La Hierba Amorfa Y Las Piedras De Un Mundo Todavía Por Moldear Los Parches De Hierba Y Los Huesos De La Empinada Cuesta Según Meditó El Médico Mientras Subía Tras El Bebé Adormecido En Sus Recuerdos En El Regazo De Una Desconocida Se Arremolinaban Unos Con Otros Al Salir De Los Basureros Del Caos Gracias A Un Viento Invernal Sin De Parco La Presunción Del Médico Quedó En Nada Pues El Bebé Negro Soltó Un Alarido Tan Alto Y Tan Agudo Que El Señor Griffith Oyó Desde Su Templo En La Fronda De La Ondonada El Adorador De Las Plantas De Pied Bajo La Sagrada Calabaza Que Había Clavado Con Cuatro Clavos En La Pared Oyó El Alarido Que Descendía Desde Las Alturas Una Mandrágora Había Aullado En Cader El Señor Griffith Salió Deprisa Por El Camino De Las Estrellas John Bucket El Calderero Y El Sartenero Llegaron A La Luz De La Candela Y Se Vieron En Compañía De Extraños En El Círculo Central De La Estancia Rodeados Por Las Luces Inciertas Estaban El Afilador Y La Muchacha Desnuda Ella Le Sonrió Él Le Sonrió A Ella Tentó Con Sus Manos El Cuerpo De La Jovencita Ella Se Puso Rígida Y Se Relajó Después Él Se Acercó Más Y Ella Sonriendo Volvió A Ponerse Rígida Y Él Se Relamió John Bucket El Calderero No Le Había Visto Convertido En Uno De Los Poderes Del Mal Cuando Desnudó Los Pechos Y Los Muslos Inmaculados De Las Gentiles Doncellas Un Hombre Negro Y Magnético Con La Condenación De Las Mujeres En Su Sonrisa Al Forzar Las Puertas Del Amor Recordaba A Un Negro Compañero De Ruta Que Afilaba Las Tijeras Y Los Cuchillos Por Los Pueblos Y Que En La Penumbra Cuando Los Búhoreros Vivaqueaban Para Pernoctar Era Una Sombra Negra Como El Tizón Silenciosa Como Los Setos Junto A Los Cuales Caminaban Era Ese Hombre Tan Alto Murmuró El Sartenero Ese Que Toma A La Hija Del Médico Sin Saludo Previo Era Ese Tom El Afilador Lo Recuerdo Los Caminos Bajo El Sol De Plomo Un Búho Nero Negro Con Sus Tres Chaquetas Puestas Como Un Dios El Afilador Se Inclinó Sobre Gladys Sanó Su Herida Ella Aguantó Su Un Cuento Y Su Fuego Ardió En El Altar De La Torre Y Así Se Cumplió El Negro Sacrificio Se Apartó De Sus Brazos Con Un Su Corte Abierto En Una Ofrenda Las Entrañas De Un Cortero Sonriente Llorosa Danzad Danzad Mis Siete Allegadas Y Las Siete Danzaron Con Las Cornamentas Entremecidas En La Confusión De Aquella Estancia Profana Una Que La Arré Una Que Larre Exclamaron Las Siete Al Bailar Llamaron Al Sartenero Que Seguía En La Puerta El Avanzó Paso A Paso Ellas Le Tomaron De Ambas Manos Danza Danza Mi Desconocido Gritaron Las Siete John Bucket El Calderero Se Unió A Ellos Y Sus Calderos Resonaban Como Tambores Con Habilidad Lo Arrastraron A La Furia Creciente De La El Afilador En Medio Del Círculo Bailaba Como Una Torre Ganaron Más Velocidad Andal Vueltas Y Más Vueltas Aunque Ninguna Gritaba Más Fuerte Que Los Dos Buoneros En El Corazón De Aquella Compañía Giratoria Y La Hija Del Médico Se Coló Entre Ellos Les Hizo Dar Vueltas Con Mayor Celeridad Mareados Como Dos Veletas Presa De Cien Vientos A La Vez Eran Dos Siluetas En Constante Revolución El Viento Alborotado Por Los Vestidos De Las Jovencitas Al Compás De La Música Del Afilador Y Sus Tijeras De De Las Sartenes Y Los Calderos Mareada Ella Correteó Entre Las Bailarinas Una Rueda De Cabellos Y De Ropas Y Los Alfileres Ensangrentados Giraban También Las Candelas Palidecieron Y Menguaron Por El Viento De La Danza Ella Giró Como Un Torbellino Al Lado Del Bugonero Al Lado Del Afilador Al Lado Negro Y Oscuro Y Olfateó Su Piel Olfateó Las Siete Furias Fue Entonces Cuando Llegaron El Médico La Comadrona Y El Bebé Entraron Por La Puerta Abierta Con Toda Tranquilidad Que Duermas Bien Pembroke Que Tus Demonios Te Han Abandonado Hay Del Pico De Cader Que El Hombre Negro Baila En Mi Casa Para Aquella Velada Salvaje No Había Otro Fin Que Un Fin De Maldad La Tumba Había Bostezado Y El Negro Aliento Se Alzó De La Tierra Bailaban Las Metamorfosis Del Polvo De Kaz Marbu Yased Quietas Cenizas De Hombre Pues El Ave Fénix Va A Levantar El Vuelo De Donde Estáis Caiga La Maldición Sobre El Cader Sobre Mi Bella Casa Cuadrada La Señora Price Rozó Con el Dedo Los Ajos Y El Médico Permaneció Contristado Las Siete Lo Vieron Una Que La Re Una Que La Re Exclamaron Una Una Sin De Bailar Tiró De La Mano Del Médico Otra Bailando Sin Cesar La Tomó De La Cintura Perplejo Al Ver La Carne Blanca En Sus Brazos El Médico También Bailó Maldición Caiga La Maldición Y La Pena Sobre Cader Gritaba A la vez Que Giraba Sobre Las Doncellas Y Sus Pasos Fueron Ganando Velocidad Oyó Elevarse Su Propia Voz Notó Que Sus Pies Volaban Sobre Los Sandoquines Una Que Larre Una Que Larre Gritó El Médico Bailando E Hizo Las De Vidas Reverencias De Repente La Señora Price Abrazada Al Bebé Negro Fue Rodeada La Entrada De La Estancia Los Doce Danzantes La Hicieron Entrar Y Las Manos De Desconocido Le Arrebataron Al Bebé Del Regazo Ved Ved Dijo La Hija Del Médico Ved La Cruz En Su Cuello Negro Había Sangre Bajo El Mentón Del Bebé Allí Donde Tembló Un Bisturí Al Hacerle Un Corte El Gato Gritaron Las Siete El Gato El Gato Negro Habían Desatado El Diablo Hechizado Que Habitaba En El Gato El Esqueleto Humano La Carne Y El Corazón De La Geena De Las Raíces Del Valle Y La Imagen De Un Ser Que Calmaba Su Herida En Los Arroyos Lejanos Su Magia Había Obrado Depositaron Al Bebé Sobre Los Sadoquines Y Prosiguió La Danza Pinbrough Que Duermas Bien Susurró La Comadrona Que Bailotejaba Tiéndete No Te Muevas Condado Desierto Y fue así Que el último Visitante De esa noche Encontró A trece Danzantes En las Habitaciones Interiores De la Casa De Cader Un Hombre Negro Y Una Muchacha Sonrojada Dos Búhos Negros Desarrapados Un Médico Una Comadrona Y Siete Muchachas Campesinas Que Daban Vueltas Y Más Vueltas Tomados De Las Manos Bajo Los Mapas Que Señalaban El Ascenso Y La Caída De Las Estaciones Satánicas Entre Los Símbolos De Que Reverdeciaban La Cruz Invertida Que Estaba La Entrada El Señor Griffiths Medio Ciego Después De Haber Pasado Mucho Tiempo Contemplando La Luna Echó Un Vistazo Y Los Encontró Así Vio Al Recién Nacido Sobre Los Fríos Adoquines Invisible En Las Sombras Se Acercó Sigiloso Al Bebé Y Lo Puso En Pie El Bebé Cayó Con Paciencia El Señor Puso en pie Al bebé Pero aquella Mandragora No iba a caminar Esa noche Fin El Mapa Del Amor Por Dylan Thomas Aquí Habitan Las Bestias Bifrontes Dijo Sam Rick Señaló Su Mapa De Amor Una Cuadrícula De Mares Y De Islas Y De Continentes Abigarrados Con Una Selva Tenebrosa Cada Extremo La Isla Bifronte Sobre La Línea Del Ecuador Se Contraía El Tacto Como Si Fuera Una Piel Afectada Por El Lupus Y El Mar De Sangre En Derredor Encontraba Nuevo Movimiento En Sus Aguas La Simiente Con La Marea Alta Rompía Contra Las Costas Escarpadas Se Multiplicaban Los Granos De Arena Se Sucedían Las Estaciones El Verano Con Ardor Paterno Daba Paso Al Otoño Y A Los Primeros Empellones Del Invierno Y Así Conformaba La Isla Sus Recodos Con Los Cuatro Vientos Encontrados Aquí Habitan Las Primeras Bestias Del Amor Dijo Sam Rip Y Clavó Los Dedos En Los Promontorios De Un Islote Y También La Progenie De Los Primeros Amores Entreverada Bien Lo Sabía Él Con Las Matas Que Engrasaban Sus Verdes Elevaciones Con Su Propio Viento Y Con La Sabia Que Nutría El Primer Deses Perezar De Un Amor Que Jamás Al Menos Mientras No Llegase La Primavera Encontraría La Respuesta De Los Nervios En Las Hojas Semejantes Beth Rick Y Reuben Señalaron El Verdemar Que Circulaba La Isla Atravesaba Las Gridas De La Tierra Como Un Niño Por Sus Primeras Grutas Marcaron Los Canales Bajo El Mar Bosquejados En Mero Esqueleto Que Engarzaban La Isla De Las Primeras Bestias Con Las Tierras Pantanosas Avergonzados Por Las Plantas Semilíquidas Que Brotaban Del Pantano Por Los Venenos Trazados A Pluma Que Que Bullían En Las Matas Y Por La Copulación En La Segunda Costa De Barro Los Niños Se Ruborizaron Aquí Hay Dos Climas Que Se Mueven Dijo Sam Rip Con La Yema Del Dedo Recorrió Los Triángulos Finalmente Dibujados De Dos Vientos Y La Boca De Dos Querubines De Los Rincones Los Dos Climas Se Desplazaban En Una Misma Dirección Se Arrastraban Gozosos Uno A Uno Por Las Abominaciones Del Antaño Y Avanzaban A La Sombra De Sus Propias Lluvias Y Nevadas Del Ruido De Sus Propios Suspiros Y Los Placeres De Sus Propios Dolores Verdes Los Dos Climas Niño Y Niña Se Desplazaban En Medio De Un Mundo Revuelto Tronaba La Tempestad En El Mar Bajo Ellos Dos Divididas Las Nubes En Un Sinfín De Anhelos De Movimiento Mientras Ellos Contemplaban El Descarnado Muro De Viento Volvés Pródigos Sintéticos Al Laboratorio De Vuestro Padre De Clamó Sam Rip Y Al Becerro Cebado En El Tubo De En Sallo Apuntó Los Cambios De Posición Las Líneas A Pluma De Los Climas Ya Separados Que Sobrevolaban La Profundidad Del Mar Y La Segunda Fisura Entre Los Mundos De Los Dos Amantes Los Querubines Soplaron Con Limas Revueltos Y Las Espumas Del Mar Aún Adas Los Dejaron En Su Empuje Los Temporales Se Detuvieron Frente A La Costa Única De Dos Paisajes Emparejados Dos Torres Desnudas Sobre Los Amores Reunidos En Un Solo Grano De Los Millones De Granos De Arena Que En El Mundo Son Los Combinaban En Un Solo Impetu Según Informaban Las Flechas Del Mapa Sin Embarco Las Flechas De Tinta Los Hacían Retorceder Dos Torres Debilitadas Mojadas De Pasión Temblaban De Terror A la Vista De Su Primer Emparejamiento Y Dos Sombras Pálidas Soplaron Sobre La Tierra Bet Rip Y Reuben Escalaron La Colina Que Proyectaba Un Ojo De Piedra Sobre El Valle Desguarnecido De La Mano Corrieron Cuestra Bajo Sin Dejar De Cantar Y Se Quitaron El Calzado Al Llegar A La Hierba Fresca Del Primero De De Los Veinte Campos Reinaba En El Valle Un Espíritu Que No Tardaría En Echar A Rodar Cuando Todas Las Colinas Y Los Árboles Todas Las Rocas Y Los Arroyos Quedasen Enterrados Bajo La Muerte De Occidente Allí 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 Estaba El Primer Campo Donde Loco Harvey Cien Años Atrás Había Derramado Su Simiente En Las Entrañas De Una Muchacha Calva Que Llegó Errante Desde Su País Lejano Y Y Y Y Y Con Él En Los Dolores Del Amor Allí Estaba El Cuarto Campo Lugar De Maravillas Donde Los Muertos Pueden Derribar Y Sujetar Por Las Piernas A Todos Los Borrachos Desde Sus Tumbas Resecas Y Donde Los Ángeles Caídos Guerrean Por Las Aguas De Los Ríos Plantado En El Valle A Una Profundidad Mayor De La Que Podrían Alcanzar Las Raíces Ciegas En Pos De Sus Compañeras El Espíritu Del Cuarto Campo Emergía De Las Tinieblas Arrancando Profundidad Y Tinieblas De A Una Treintena De Kilómetros O Más De Las Líndes De La Provincia Montañosa En El Campo Décimo El Central Bet Rive Y Reuben Llamaron A La Puerta De Las Casas Para Preguntar Por El Enclave De La Primera Isla Rodeada De Colinas Amorosas Llamaron A La Puerta De Atrás Y Le Recibieron Con Un Reproche Fantasmal Descalzos Cogidos De La Mano Corrieron Por Los Diez Campos Restantes Hasta La Ribera Del Idris Donde Despedía El Viento Un Aroma De Algas Marinas Y Donde El Espíritu Del Valle Estaba Mojado Por La Lluvia Del Mar Sin Embargo Llegó La Noche Con La Mano Sobre El Muslo Y Las Formas De Los Sucesivos Trechos Del Río Entonces Nublado Dibujaron A su Lado Una Forma Nueva Una Forma Isleña Amurallada De Oscuridad Río Arriba Furtivamente Beth Rip Y Reuben Siguieron De Puntillas Hasta El Agua Borboteante Vieron Que La Forma Crecía Desenlazaron Sus Dedos Se Quitaron Las Ropas Estivales Y Desnudos Se Precipitaron Al Río Río Arriba Río Arriba Susurró Ella Río Arriba Dijo Él Flotaron Río Abajo Cuando La Corriente Los Arrastró Con Fuerza Tirando De Sus Piernas Pero Salvaron El Impedimento Y Nadaron Hacia La Isla Que Todavía Seguía Creciendo Brotó El Barro Del Lecho Del Río Y Atenazó Los Pies De Beth Río Abajo Río Abajo Dijo Ella Y Se Debatió Con El Barro Reuben 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 Sujeto Por Las Algas Luchó Con Las Cabezas Grises Que Pugnaban Contra Sus Manos Y La Siguió Hasta La Orilla Del Valle Que Se Alejaba Hacia Al Mar Sin Embarco Mientras Beth Seguía Nadando El Agua Le Hizo Cosquillas El Agua Le Presionaba En El Costado Amor Mío Exclamó Reuben Excitado Por El Cosquillo De Las Aguas Y Las Manos De Las Algas Y Al Detenerse Desnudos En El Vigésimo Campo Ella Susurró Amor Mío Al Principio El Miedo Le Llevó Retroceder Empapados Como Estaban Tiraron De Las Ropas Hacia Sí Más Allá De Los Campos Dijo Ella Más Allá De Los Campos Hacia Las Colinas Y La Morada De El Sam Rive En Lo Alto De La Montaña Los Niños Corrieron Como Torres Debilitadas Ya Desunidos Aturdidos Por El Barro Y Sonrojados Por El Primer Cosquillo Del Agua De La Isla Neblinosa Aquí Habitan Las Primeras Bestias Del Amor Dijo Sam Rive A La Fresca De La Mañana Siguiente Los Niños Atendían Demasiados Asustados Para Rozarse Las Manos Siquiera Volvió A Señalar La Colina Combada Sobre La Isla E Indicó El Curso De Los Canales Bosquejados En Mero Esqueleto Que Ligaban El Barro Con El Barro El Verde Mar Con Un Verde Más Profundo Y Todas Las Montañas Del Amor Y Las Islas Todas En Un Solo Territorio Aquí Se Empareja La Hierba Aquí Se Empareja El Verde Los Granos Dijo Sam Rive Y Aquí Las Aguas Divisorias Que Emparejan Y Se Emparejan Se Emparejan El Sol Con La Hierba Y La Lozanía La Arena Con El Agua Y El Agua Con La Hierba Perenne Y Se Emparejan La Gestación Y El Fomento Del Planeta Sam Rive Se Había Emparejado Con Una Mujer Verde Al Igual Que El Tío Abuelo Harviz Lo Había Hecho Con Su Muchacha Calva Se Había Casado Con Una Aguosidad Femenina Para Gestación Y Fomento De Los Niños Que Se Ruborizaban Junto A Él Señaló Que Las Tierras Pantanosas Estaban Muy Cerca De La Primera Bestia Bifronte Que Doblaba El Espinazo La Ronda De Las Bestias Bifrontes Bajó Una Colina Tan Alta Como La Colina Del Tío Abuelo Que La Noche Anterior Había Fruncido El Ceño Y Se Habían Vuelto En Las Piedras La Colina Del Tío Abuelo Había Herido Los Pies De Los Niños Pues El Calzado Lo Perdieron Para Siempre Entre Las Matas Del Primer Campo Al Pensar En La Colina Beth Riff Y Reuben Se Quedaron Quietos Oyeron Decir A Sam Que La Colina De La Primera Isla Era El Descenso Tan Suave Como La Lana Tan Lisa Como El Hielo Para Deslizarse Recordaron El Dócil Descenso De La Noche Anterior Colina Ardua Dijo Sam Rib De Su Vida Trabajosa Lindando Con El Cerro De Los Adolescentes Discurría Una Blanca Carretera De Piedra Y El Hielo Señalada Por Los Pies Deslizantes O El Trineo De Los Niños Que Bajaran Otra Ruta Al Pie Ascendía Formando Un Reguero De Sangre Y Piedras Rojas Señalado Por Las Huellas Vacilantes De Los Niños Que Subieran El Descenso De Descenso Descenso De 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 Descenso Descenso De Descenso Quedaría Rodeada Por Una Masa De Pedruscos Punzantes Bet y se fundiera allí en un esfuerzo singular. Volvió a hablarles del barro, pero no quiso que se asustaran. Dijo que las grises cabezas de las algas estaban rotas y que nunca volverían a hincharse en las manos del nadador. El día del ascenso había pasado ya. Le estaba el primer descenso, una colina en el mapa del amor, dos ramas de hueso y olivo en las manos de los niños. Los pródigos sintéticos regresaron aquella noche a la estancia de la colina, a través de las grutas y las cámaras que avanzaban comunicándose hasta el techo, disterniendo la techumbre de las estrellas, con la felicidad en sus puños cerrados. Ante ellos se abría el valle, roturado, y el pasto de los veinte campos que nutría al ganado. El ganado de la noche se rebullía junto a las cercas o saltaba a las cálidas aguas del Idris. Beth, Rip y Reuben bajaron la colina corriendo. Aún bajó sus pies la ternura de las piedras. Acelerando la marcha, descendieron por el flanco de Harvies, el viento entretejido en el cabello, azotando sus aletas palpitantes los aromas marinos que soplaban del norte y del sur, donde no había mar ninguno. Reduciendo la velocidad, llegaron al primer campo y a la linde del valle para encontrar su calzado en un lugar arrollado por alguna pezuña entre la hierba. Se calzaron y corrieron por entre las hojas que caían. —¡He aquí! ¡El primer campo! —dijo Beth, Rip a Reuben. Los niños se detuvieron. La noche iluminada por la luna seguía su curso, y una voz surgió al filo de la oscuridad. Dijo la voz. —¡Vosotros sois los niños del amor! ¿Y tú, dónde estás? —Yo soy Harvies. ¿Y quién eres? —Aquí, queridos míos, aquí, en la cerca, con una mujer sabia. Pero los niños se alejaron corriendo de la voz que surgía del cercado. —¡Aquí, en el segundo campo! Hicieron un alto para recobrar el aliento, y una comadreja ruidosa pasó corriendo por encima de sus pies. —¡Cógete más fuerte! —¡Yo te cogeré más fuerte! —dijo una voz. —¡Sujetad más fuerte, niños del amor! —¿Dónde estás? —Yo soy Harvies. —¿Quién eres? —Estoy aquí, aquí, acostado con una virgen de Dolph Gelley. En el tercer campo, el hombre de Harvies amaba a una muchacha verde, y mientras le llamaba niño del amor, yacía amorosamente unido al espectro de la joven y al aroma de mantequilla que despedía su aliento. Amaba a una tuyida en el cuarto campo, pues la torsión de los miembros femeninos prolongaba la duración del amor, y maldijo a los niños indiscretos que le habían sorprendido con un amante de miembros tiesos en quinto campo, delimitando las divisiones. Una muchacha de la bahía del tigre sujetaba con fuerza a Harvies, y sus labios formaban sobre el cuello del hombre un corazón rojo y partido. Allí estaba el sexto campo, erizado por los temporales, donde apartándose del peso de las manos femeninas, vio el hombre en la inocencia de ambos, dos flores que sacudían la oreja de un cerdo. —¡Rosa mía! —dijo Harvies. Pero el séptimo amor perfumaba sus manos, esas manos anhelosas que sostenían el cancro de Gralucormán, bajo la octava cerca. Llegada del convento del corazón de Vettel, una mujer santa le sirvió por novena vez. Y los niños en el campo central gritaron a subir diez voces al unísono como si bajaran de los diez espacios de la medianoche y el mundo cercado. Era noche cerrada cuando respondieron, cuando los gritos de una voz respondieron compasivamente a la pregunta a dos voces que trinó en las rayas del aire que subía, subía y bajaba. Nosotros, dijeron, somos Harvies, Harvies, bajo la cerca en los brazos de una mujer, una mujer verde, una mujer calva como tejón, sobre el muslo de una monja. Contaron el número de sus amores ante los oídos de los niños Bet-Ribb y Reuben oyeron los diez oráculos y se rindieron con timidez. Más allá de los campos restantes, entre los susurros de las diez últimas amantes, ante la voz del aventejado Harvies, grisáceo su pelo, en las últimas sombras se precipitaron a las aguas del iris. La isla relucía. El agua parloteaba. Había un ademán de miembros en cada caricia del viento que mellaba el río sereno. Él se quitó las ropas estivales y ella dispuso los brazos como un cisne. El muchacho desnudo estaba en sus espaldas y ella se volvió al tiempo de verlos zambullirse en los escarceos de su aguja. Tras ellos morían las voces de sus padres. —¡Río arriba! —esclamó Beth. —¡Río arriba! —¡Río arriba! —replicó él. —¡Río arriba! —exclamó Beth. —¡Río arriba! —¡Río arriba! —replicó él. —Sólo las aguas cálidas y cartografiadas corrieron aquella noche sobre las playas de la isla de las primeras bestias. Blanca bajo la luna nueva. Fin. —¡Río arriba! Gracias por ver el video